Música Buenos días a todos ustedes, gracias por su participación en esta, que es ya la once, sesión de reflexión sobre las enseñanzas que la Universidad de Zaragoza en su Facultad de Filosofía y Letras tiene previstas para un futuro que esperamos que no sea lejano, que esté dentro de los próximos tres, cinco años. Hoy nos toca reflexionar sobre algo que no está implantado todavía, que es la filología árabe, pero en la cual la Facultad de Filosofía de Zaragoza ha tenido una tradición importante y cuenta, gracias al profesor Federico Corrientes, con una base para poder lanzarnos a una aventura que nunca será. Una aventura, además, espero que es una aventura importante en nuestro mundo, como es la presencia de la cultura árabe. Tiene la palabra, en primer lugar, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Querido vicerector, doctor Federico Corrientes, doctora Dolores Bramón, queridas personas que nos acompañan en este acto. Cumplimos 50 años de la sede de la Facultad, no de la Facultad como institución, que es mucho más antigua, como suelo comentar en estas intervenciones, se remonta a la Edad Media, aquellos estudios de artes, que en 1474 empieza a ser Estudio General de Artes, donde ya se expedían títulos de licenciado y de maestro en esta titulación en artes. Artes liberales, no bellas artes, eso vendrá mucho después, que desemboca en ya siglo XVI, que es lo que va a ser la Universidad de Zaragoza, el estudio general de todas las facultades. Entre ellas está la nuestra, la Facultad de Artes, como se denominaba entonces, que llegando ya al siglo XIX pasa a tener otro nombre, el de Facultad de Filosofía. Se inaugura lo que consideramos la segunda época, en 1857, al adquirir la denominación de Facultad de Filosofía y Letras, con el que se la conoce en este momento. De esa Facultad de Filosofía no solo sale la Facultad de Filosofía y Letras, sino la Facultad de Ciencias, la hermana que en estos momentos tenemos al otro lado del campus. Las vicisitudes han sido muchísimas, como pueden suponer, a lo largo de tantos siglos, pero también eso da una fuerza, da una consistencia, que es la que nos permite mantenernos hoy en día, aún habiendo pasado por serias dificultades, como fue, y suelo también mencionarla en esta ocasión, el intento del Ministerio, por entonces, de fomento, de suprimir la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, en 1899, por una cuestión de presupuesto. Afortunadamente, no es la línea actual, tampoco como fue entonces la del medio en el que se desarrollaba la propia ciudad y todas las instituciones, sino que hemos contado precisamente por ese reconocimiento que da una solera con el apoyo de las distintas instituciones y de las personas que, naturalmente, se dan cuenta de que a veces hay enseñanzas minoritarias, como puede ser esta que nos ocupa, pero que resultan también básicas y necesarias para el desarrollo de otras que pueden ser mayoritarias, pero no por eso más importantes. Yo lo que les suelo pedir también en esta intervención a las personas que nos encontramos, a todos, a mí mismo, es que intentemos ayudar a elaborar los nuevos planes de estudios. Es fundamental que, con nuestras sugerencias, comentarios y críticas, empujemos un poquito, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, para que podamos desarrollar y tener lo que puede ser en un futuro, pues la licenciatura en Filología Árabe. Muchísimas gracias a la doctora Dolores por estar presente, por haber venido y hacer una pausa en su actividad ordinaria y atender precisamente esa llamada de ayuda. Muchísimas gracias a todos por asistir a esa sesión. Buenos días y bienvenidos a esta pequeña reunión a la que a mí me ha tocado acudir, por supuesto, pero estar aquí no me correspondía, sino meramente en sustitución de la doctora Cabanes, que no ha podido llegar a tiempo por alguna cuestión de carretera, me imagino. De manera que asumo mi papel de suplente y lo más brevemente posible les diré alguna cosa sobre el objetivo fundamental de este encuentro y algo sobre la persona que nos va a ilustrar sobre estos planes de estudios en lo que concierne a una posible licenciatura de estudios árabes e islámicos. En el primer punto, en el objetivo de estos planes, yo les diré con toda franqueza que hace ya bastantes años que cada vez que se legisla sobre la universidad no me llevo sino disgustos y veo que se han introducido unos criterios que pueden estar muy justificados por una situación social pero que tienen casi siempre el inconveniente de que en lugar de aspirar a modificarla en lo que tiene de defectuoso nuestro sistema de educación, en cierto sentido, aceptan los hechos consumados y no contribuyen precisamente a que la educación no solamente se expanda por más sectores de la sociedad, sino que conserve, digamos, los puntos de alta cultura, las materias e investigaciones que no son masivamente rentables. Y eso en el fondo, y en mi opinión probablemente discutible, pues ha conducido a la Universidad Española que es por naturaleza el organismo superior de la alta cultura en el país y en nuestro país por su lengua y por su importancia histórica tiene una responsabilidad universal muy grave en este aspecto. Bien, pues hemos sido conducidos a una situación que no es desde luego la que desearíamos los que amamos a este país, a su cultura y a su lengua y sin embargo dentro de, como les digo, esta situación que se viene produciendo y que probablemente tiene muchos factores, para mí fue una agradable sorpresa leer estos programas o estos planes, proyectos de planes de estudio en lo que concierne precisamente a la licenciatura de árabe porque España tiene con el mundo árabe-islámico una relación muy complicada, muy complicada no somos meramente antiagónicos como prácticamente lo ha sido la cultura occidental Poitiers fue un sitio donde el Islam y Europa chocaron y creo que después las reuniones amistosas han escaseado bastante En el caso de España, esto como sabemos no ha sido así No hay que aceptar ese mito de la tradicional hermandad hispano-árabe que se acuñó en determinado momento y que extiende un tupido velo sobre tantas atrocidades que nos hemos hecho los unos a los otros y quizás no es precisamente la mejor manera de potenciar el mutuo conocimiento y los contactos fructíferos puesto que la verdad es lo único que puede conducir al conocimiento y cuando el conocimiento se mezcla con opiniones tendenciosas o deformaciones de la realidad para ser utilizadas con objetivos políticos o de masas pues puede que la política en cuestión salga adelante pero la verdad sale mal parada y el mutuo conocimiento únicamente pierde Pero, como digo, cuando leí este programa observé que dentro de lo que habían sido tradicionalmente los estudios árabes e islámicos en nuestro país que se habían caracterizado por una concentración en aspectos humanísticos una concentración que a mí me parece muy encomiable tradicionalmente habíamos, sin embargo, tenido un abandono de los aspectos prácticos y modernos y este programa, y quizás estoy invadiendo un poco el terreno de la doctora Bramón este programa en ese sentido me pareció que se movía en la dirección correcta y por ello me he felicitado y cuando me dijo el señor decano que se iba a hacer este tipo de actos de presentación de proyectos, de planes de estudio la verdad es que quedé muy complacido y tuvimos que escoger el nombre de una persona y fácilmente ese nombre resultó ser el de la doctora Bramón que, y ahora ya paso a hablar de ella y no ciertamente a presentarla, puesto que ha estado con nosotros algunos años en esta casa pues paso a decir que me pareció la persona más adecuada porque tiene experiencias de docencia de estudios árabes e islámicos en más de una universidad de este país que ha estado repetidas veces muy cerca de los organismos donde se han cocido las ideas básicas de estos planes sin duda alguna sabe mucho más que yo y quizás nos pueda explicar cómo dentro de esa tendencia que yo no veía muy favorable ha surgido una cosa tan bien pensada yo reconozco que ignoro cómo se llegó a elaborar estas líneas tan sensatas para la licenciatura de árabe todo esto nos lo contará ella porque, como digo estuvimos convencidos de que era la persona que podía producir esa información y hacerlo, además, dada su personalidad clara, abierta y directa hacerlo sin esas extrañas elocuencias que algunos vamos adquiriendo con el paso del tiempo y con que, a veces, queremos ocultar parte de nuestro pensamiento o tenemos un miedo a expresarlo y entonces dejamos de ser claros yo la conozco bien y sé que ella por ese lado no tiene problemas y, sencillamente, para no alargarme demasiado y porque creo que corro el peligro de adelantarme o meter ideas que realmente conviene que ella desarrolle yo tengo ahora el placer de cederle la palabra es de rigor que cuando una es invitada a una universidad a pronunciar alguna conferencia agradezca esta invitación sí que quiero insistir me conocéis los que me conocéis y los pocos que no me conocéis me vais a conocer en cinco minutos que no tengo pelos en la lengua como decía hace poco mi compañero Federico y cuando doy las gracias a esta casa y a las personas que han organizado mi venida no es, en absoluto, por mera cortesía lo vais a comprobar enseguida que las cosas no van a ir por ahí paso directamente, pues, a lo que, en principio me pidió Federico por teléfono me pidió luego la universidad de una manera formal como es de rigor y como suelen hacerse también las cosas en esta casa desde los órganos de gobierno y me dijo pues mira, Dolores tendrías que ir a Zaragoza y comentar asépticamente eso que ha salido en el BOE que va a ser el futuro plan de una licenciatura en filología árabe y eso es, pues, lo que voy a hacer e incluso agradezco este tema esta compañía casi tan familiar de estar en casa luego el señor de Gano me ha informado que se está filmando con lo cual los pelos en la lengua parecerá que me los voy a morder pero creo que al final triunfará mi carácter y no mi prudencia y diré lo que pienso que es lo que creo que queréis que diga de verdad lo que pienso como lo pienso y caiga quien caiga puesto que no quiero que caiga nadie es decir, que no va a haber peligro en mi exposición me pongo las gafas, pues para comentar asépticamente el BOE que es lo que tenemos costumbre de hacer no de comentar pero sí de leerlo para tener asépticamente una información que nos proporciona es decir, aquí se trata de explicar cuáles van a ser las asignaturas troncales que den lugar a una futura licenciatura en filología árabe es de rigor, por tanto es absolutamente obvio que tendrá que haber una asignatura unas dedicaciones unos créditos no voy a entrar en créditos porque no creo que sea hasta el momento y que además no tiene la mínima importancia hoy por hoy tal como están los planes en su gestión en su gestación evidentemente habrá una asignatura tiene que haberla más horas de las que le da el BOE le daría yo que es la lengua árabe entendida en su expresión clásica es decir no en la lengua dialectal que puede utilizar luego cada país arabófono según en la zona geográfica donde esté y estos estudios de lengua árabe clásica insisto tendrán que darse y está previsto que se den desde el punto de vista de dar una formación filológica a quienes reciban estos estudios es decir no se puede dar lengua árabe en los momentos en que yo lo aprendí donde estábamos en una facultad que se llamaba filosofía voy a hablar de mí mucho porque es lo que creo que se quiere es decir no de mí como persona sino de mí como alumna en los años 62 63 etcétera y por tanto de la mayoría de los que hoy somos profesores de estas asignaturas o de estas materias no se puede entender no se puede entender o no se puede comprender bien ninguna lengua sin una formación lingüística sin una formación de filología pura cuando como sabéis todos en los momentos en que yo estudiaba esto estaba englobado en una facultad de filosofía y letras y dábamos pues por ejemplo historia contemporánea a la misma intensidad que se daba a lengua árabe en aquellos momentos naturalmente habrá tiene que haber y es lógico unos estudios de esta literatura producida en esa lengua que se va a estudiar que es la lengua árabe que ha producido una riquísima literatura clásica pero que hoy continúa utilizando esta lengua clásica en los escritos otra cosa es que se habla en la calle pero los escritores mantienen la buena costumbre de conservar las normas de la lengua clásica que si me permiten ustedes ya entro en terrenos de valoración mía según el islam no voy a dar una plática ahora de lo que es el islam pero el islam cree que el corán el texto árabe clásico por excelencia es el mensaje que dio Dios al hombre y es el mensaje que cierra la revelación primero se dio una parte al judaísmo otra parte al cristianismo y la última vez que Dios se dirigió a la humanidad lo hizo mediante el texto recogido en lo que hoy llamamos el libro del corán por tanto si Dios para cerrar la revelación según el islam optó por expresarse en lengua árabe pues no debe ser ninguna broma eso de la lengua árabe eso es lo que yo opino los islámicos en eso están de acuerdo no voy a convencer al auditorio porque no creo que haya islámicos de religión en este momento pero si Dios escogió esta lengua permítanme a ustedes que no le vaya a inventar yo la página y que creo que debe ser una lengua seria y efectivamente lo es esto sería en un primer ciclo las asignaturas troncales que estoy comentando y como permite el BOE se puede ampliar con otros estudios considerados paralelos necesarios complementarios no entro en esto porque cada universidad o donde se vaya a imponer esta licenciatura decidirá según pueda y luego me volveré a referir a ello porque paso a explicar este segundo ciclo donde he terminado por decir que se harán estudios de literatura árabe pero no solamente de literatura árabe sino de teoría de las literaturas cosa de la que yo también carecí en mis estudios para que las personas que se estén formando en esto tengan todos los conocimientos que se ha ido avanzando gracias a los estudios de otras disciplinas sobre todo digo en esta cuestión de estudios de teoría literaria para poder hablar con propiedad de esta literatura que se va a estudiar escrita en esta lengua que es la fundamental en esta filología parece absurdo que esté insistiendo tanto en que se va a enseñar lengua árabe luego veremos por qué en este segundo ciclo que contempla el BOE sigue como decía don Federico muy bien se insiste en ampliar la gramática árabe los estudios o sea no ya la lengua sino estudios de gramática árabe una historia de la lengua árabe los arabistas o los arabófonos o los lingüistas árabes han sido muy aficionados a producir literatura de gramática y se hacen sus grandes explicaciones a veces difíciles incluso de traducir porque son muy les gusta mucho el intríngulis lingüística o de sus cosas o de su lengua esta historia de la lengua árabe naturalmente tiene que darse en un segundo ciclo ya tienes que tener una formación lingüística se sigue insistiendo en los estudios de literatura árabe según el BOE dice aquí con especial incidencia en la literatura arábigo-española ahí discrepo yo del BOE yo creo que a esas alturas ya es un poco obsoleto utilizar la término yo siempre predico los mismos temas como saben los que me escuchan en estos tiempos la palabra o la frase arábigo-española o hispano-árabe podría haberse utilizado lo mismo me parece un poco obsoleta difícilmente se le puede aplicar el adjetivo arábigo-español a un escritor en lengua árabe pero que hoy esté su zona natal en el actual Portugal por ejemplo entonces ya hemos de empezar a hablar de luso-arábigo arábigo-luso o luso-españoluso-arábigo la cosa se complica a mí me parece mucho más científico el término andalusí que es como se llamaron ellos y como lo utilizaron los arabófonos en su tiempo en época andalusí y hoy tal como se refieren a nuestro territorio en su momento de imperio o de civilización islámica que es lo que nos tocó vivir y yo creo que no nos fue muy mal por cierto en este segundo ciclo además se incluyen o se podrían incluir y está previsto una asignatura que se llama historia y cultura árabe-islámica donde por ejemplo se podría o se tendrá tendencia por los planes de estudio que yo conozco en las diversas universidades que he tenido acceso a sus planes hablar de comentarios de textos árabes es decir insistiendo en haciendo hincapié precisamente en esta información de tipo lingüístico y de tipo de dominio de la lengua que se puede encontrar en los textos árabes a comentar naturalmente pues en Barcelona por ejemplo que como sabéis suele insistirse en estudiar historia de la ciencia árabe pues estos comentarios de textos son de astrolabios o de textos científicos no muy relacionados siempre y ahora soy prudente porque ahí hay una cámara con los estudios propiamente filológicos a veces allí se tiene la tendencia de que la filología es secundaria y no es lo troncal pero en fin cada departamento tiene sus directrices y no voy a criticarlas pero me alegro de que no sea este la intención que me parece ver en la mesa y he tenido la fortuna de que don Federico se me haya sentado al otro lado muy lejos de mí porque a partir de ahora voy a no hacerle caso y a no comentar asépticamente lo que que es lo que me pidió porque me costó pero en letra pequeña que es donde cuando haces un contrato alquilas un coche entonces viene la letra pequeña y es cuando se suele calificar al contrato de contrato leonino porque la letra pequeña es donde está la trampa aquí no aquí permite la letra pequeña permite entusiasmo que ya es difícil si me perdonáis comentar el BOE con entusiasmo a mí me parece difícil que es la primera vez que hago una cosa de este tipo pues dice letra muy pequeña en una nota 2 que tampoco se sabe muy bien de dónde sale si en esas palabras en esos anexos y en esas disposiciones transitorias todo eso tan aburrido del BOE dice la organización cuesta debe leer cuesta de leer la organización curricular y verificación de conocimientos en esta materia es decir en materia filología árabe deberá realizarse de forma que pueda ser garantizado el dominio de la lengua toma ya pues aljándulo y la que decimos en árabe ya era hora de que esta letra pequeña fuera la que diera la clave para tener optimismo esperanza entusiasmo y congratularme de que se me haya podido decir esto aquí puesto que si se me ha pedido este tipo de esta información que diera esta información es que debe de circular por nuestra querida Universidad de Zaragoza ahora vuestra pero utilice todavía el adjetivo nuestro debe haber intención de implantar esta filología en esta casa voy a decir una cosa muy seria o muy dura y que luego me explicaré porque algunos que no conocéis los intíngulis de la licenciatura en árabe tal como funciona ahora os van a extrañar una serie de cosas yo he insistido mucho en que se aprendiera la lengua en que se dieran clases de lengua algunos habéis sido testigos o habéis presenciado concursos a oposición donde en Zaragoza ha habido dos o tres últimamente donde un profesor accedía al departamento a la parte del departamento macro que tenemos aquí en la sección árabe e islam para tener una plaza de profesor de árabe y en estos últimos años los arabistas han apuñado una frase así tomada del cine y de lo más banal aparentemente pero muy seria que era la típica aquella película que hace una chica como tú en un lugar como ese y eso es una frase que se ha ido repitiendo en los concursos de estos últimos años donde algún profesor arabista de verdad y que sabía que lo importante era considerar estos estudios como algo propio de una lengua viva hablada por muchos miles de personas empezaba su actuación en el tribunal en la comisión que ahora se dice diciendo que hace un arabista como yo en una comisión como esta porque se ha llegado a ganar plazas de árabe de profesor de árabe donde no había por qué no hay por qué demostrar que uno sabe lengua árabe es absolutamente si uno quiere imposible demostrarlo con el currículum puedes tener un currículum no específicamente lingüístico tal como está montado el examen de la comisión no tienes por qué demostrar que sabes árabe no tienes por qué pronunciar una palabra en árabe no tienes por qué salir a la pizarra y utilizar el alifato es decir con un poco de cara dura puede ganar una oposición de profesor de árabe una persona que me atrevería a decir que no sepa nada de árabe eso ya sería muy gordo pero que efectivamente conociera esta lengua como lo que hasta estos momentos se ha ido haciendo que es dándole un tratamiento humanístico muy respetable pero que no tiene en cuenta que es una lengua hablada y que es una lengua además de expresión cultural como otra cualquiera en resumen yo creo que hasta ahora lo que se hacía era dar clases formar profesores para que ellos a su vez formaran otros profesores de esta misma materia es decir que el ciclo iba cerrándose y repitiéndose cada vez más tal como estamos ahora en los albores del siglo XXI no es difícil seguir contemplando una posibilidad de trabajo que se limite a formación de futuros profesores la universidad española o la universidad que sea no está produciendo tantos puestos de trabajo como es lógico y menos aún en un tipo de materias tradicionalmente más minoritarias pues como podría ser estudiar informática o la medicina o la odontología que creo que ahora es la que está más de moda o la que solicitan más personas cualificadas en ello el mundo de la diplomacia puede beneficiarse de que unas personas formadas filológicamente y seriamente en esta lengua árabe en el estudio de la cultura que la produjo y de la cultura que la está todavía sosteniendo puede ser un punto una salida importante para los futuros licenciados si hablo de la diplomacia hablo pues de una prensa calificada seria porque queramos o no yo no soy experta en cuestiones geológicas pero creo que tenemos petróleo para rato por lo menos para nuestras generaciones todavía habrá que ir a buscar el petróleo en determinados sitios y vale la pena que se vaya con personas formadas y no que se discuta si muchas palabras de origen árabe que existen en el español muchos números ya son del doctor La Pesa pero luego a la hora de la verdad se van a hacer las negociaciones y los contratos pues en francés o en inglés y sería de desear que se hiciera de otras maneras es extraño supongo para muchos de vosotros pero lo voy a resumir en una anécdota una anécdota a mí me llamó la atención cuando llegué a la Universidad de Barcelona es decir entré en una facultad de filología cuando yo venía de una facultad de filosofía y letras en Zaragoza lo primero que hice fue con la alegría de acercarme a casa no de dejar los colegas que he dejado aquí sino con la alegría de acercarme a casa mirar dónde había caído es decir cómo funciona una facultad de filología que yo no la conocía por dentro y empezabas a mirar pues filología inglesa había unas asignaturas normales literatura inglesa comentario a textos ingleses inglés medieval quizá un curso entero dedicado a la lengua de Shakespeare francesa lo mismo lo mismo se puede decir allí también hay polaco y ruso y muy bien pero cuando llegabas a la paginita o las dos páginas que resumían y numeraban las asignaturas de filología árabe con sus cursos correspondientes cuántas horas y cuántas qué nombres tenían esas asignaturas la licenciatura de filología árabe discrepaba era la única que discrepaba de los distintos programas de las restantes filologías que se están dando ahora en mi universidad puesto que en cuarto curso aparecía una asignatura que se llamaba árabe hablado y evidentemente no había una asignatura en quinto de filología francesa que se llamara francés hablado era de cajón que no se podía estar en cuarto en quinto de francés de inglés o de alemán sin dominar una lengua y por tanto sin suponer que las clases de estas materias se daban en la lengua a cuya licenciatura aspiraba el estudiante me quedé como comprenderéis muy sorprendida árabe hablado en cuanto curso donde pues allí empezaban se les daban yo no he sido alumna de esta asignatura desgraciadamente para mí nosotros tuvimos que formarnos en el extranjero para aprender lengua árabe hablada eso de ahora árabe hablado a mí me sonó mal pero esas cosas que tienen las autonomías como la nuestra de que tenemos lengua propia hace que además en esos programas de decirle al estudiante en qué se va a matricular de qué qué va a estudiar qué opciones tiene suele incluirse en Cataluña una simplemente una columna más donde se escribe en qué lengua va a expresarse el profesor de cada asignatura porque si hay gente no catalano hablante puedan ir pues a estudiar instituciones de derecho romano en castellano porque siempre se procura que haya un profesor que lo dé en catalán y un profesor que lo dé en castellano pero cual no sería mi sorpresa cuando la lengua que se utilizaba en la asignatura árabe hablado era no me acuerdo si el castellano o el catalán o sea el contrasentido ya quedaba multiplicado y era inexplicable no ni siquiera en el departamento de hebreo existía una asignatura que se llamara hebreo hablado son esos contrasentidos graves desde mi punto de vista si me permitís ya este trato familiar que le estoy dando yo tuve que reciclarme en lengua árabe en el año 80 ya tenía mis edades y ya tenía mis gustos más decididos y me tuve que ir cuatro meses a la universidad de Amman en Jordania y me tocó porque en aquel año tocó en julio en agosto el mes de ramadán con lo cual los cursos fueron bajando porque con profesores en ayunas mal aprendes y mal humorados que suele ser la cuestión y entonces en la televisión daban que era el otro apoyo que teníamos en aquel momento ahora ya la gente tiene sus aparatos de radio los estudiantes y pueden conectar una emisora pero yo a mi familia no le podía decir que me dejaba a los 20 años poner emisoras donde siempre están llorando el yajabibi yajabibi era impensable entonces tenías que recurrir en nuestra época a viajar a países árabes y tragarte toda la televisión que podías si te toca en ramadán y no eres aficionado al fútbol que es mi caso porque allí dan partidos de fútbol los que quieras los que quieras y a las horas que quieras pero en dialectal generalmente a mi me tocó tragarme la casa de la pradera los que tengáis cierta edad sabréis lo que es a mis hijas yo en casa les prohibía ver la casa de la pradera porque la encontraba una obra antifeminista total porque allí la señora siempre decía lo que decía el papá y las niñas y a mi me tocó porque era lo único en árabe clásico que pude encontrar o eso o rezos del Corán que está muy bien pero que tanto rezo era incómodo eso es lo que yo tuve que hacer y es lo que no van a tener que hacer las personas que se opten por esta filología en esta universidad y ahora Federico me toca hablar de ti si esta facultad tiene la fortuna de llegar a implantar este tipo de licenciatura en esta casa va a ser la pionera en España porque me temo que esta maravilla del BOE y esta letra pequeña del BOE la letra pequeña me la he sabido encontrar yo pero no todo el mundo la va a leer y me temo que en universidades parece que ahora son cinco o seis en España que tienen licenciatura en filología árabe esta nueva legislación me temo y me gustaría equivocarme lo digo con toda sinceridad que vaya a convertirse en un cambio de etiquetas se va a seguir dando lo mismo se va a seguir impartiendo el mismo tipo de enseñanza humanística respetable como no lo voy a decir aquí si muchos de los arabistas han salido de los vano codera si fue el gran tronco del arabismo hispánico me temo que va a convertirse en un cambio de etiquetas y eso solo desde mi punto de vista puede tener un éxito seguro y cierto si es de nueva planta es decir como se va a pretender enseñar una lengua árabe correcta con profesores ya están ustedes oyendo mi acento catalán pues mi acento en árabe también es un árabe catalán tienen que ser profesores nativos controlados o dirigidos englobados en un departamento y que estas personas funcionen según las normas de la universidad española que son buenas pero aquí si hoy nos va un estudiante joven que se traslade a un país árabe ya lo estoy contando otra vez mis experiencias personales pero creo que es para eso que se me ha dicho que viniera un estudiante joven puede llegar a hablar en árabe clásico difícilmente con colegas con estudiantes de países arabófonos por la calle si busca mucho lo que yo recomiendo es que se vayan que asistan a lecciones de cualquier asignatura de cualquier facultad arabófona y entonces allí sigan un curso de geografía del alas o de lo que sea porque así allí se utiliza una lengua más culta en las cátedras y pueden escuchar pero en la calle difícilmente se puede aprender un árabe clásico a mi edad y siendo mujer a mi me resulta muy difícil poder hablar en árabe con una persona un camarero un hotel porque no te contestan en árabe te contestan como norma de respeto en francés y yo he llegado a estar me parece que estaba María José tú en día en Túnez que estábamos con una hija mía pequeña y yo le estaba hablando árabe el camarero el camarero me hablaba en francés mi hija no sabía francés y dijo oye pues no he entendido nada decías unas cosas rarísimas pero ni el camarero ni yo nos dimos cuenta de que el hombre no me estaba hablando en árabe porque les parece una indelicadez absurda y es difícil de verdad aprender árabe fuera o sea en países árabófonos si no se lleva una formación de lengua moderna y viva ya desde el lugar de origen sí que hay unos famosos institutos donde se enseña el árabe pero son tipo cursillos de verano es decir si no es desde primer año con grandes horas de prácticas de lengua árabe hablada o el árabe hablado en castellano o en catalán aquí no habría esta dicotomía me parece que es importante pues que esto se instale o es de desear que alguna universidad empiece de cero con esta filología porque me temo que los el rastro de lo anterior va a prevalecer sobre lo que en principio es entusiástico o provoca o ha provocado sinceramente mi entusiasmo en el borrón si os parece yo dejo esto aquí porque me han dicho aparte de que ha sonado un timbre ya me imagino que estoy con altas esferas lo digo por si me hablaste de que podía haber coloquio yo quisiera que como mensaje final se recogiera el que yo auguro buen futuro pero insisto en que prefiero que sea en titulación creada de nueva planta para no arrastrar humanismos muy buenos pero que no es el enfoque que estamos en el siglo XXI y que eso ya la cosa va a cambiar gracias por la paciencia que habéis tenido y si hay alguna pregunta pues iras a contestar con gusto lo haré en las previsiones que había de implantación de enseñanzas a instancias del departamento de filología inglesa y alemana hicimos la previsión de implantar el segundo ciclo de filología alemana sobre la base de no implantar una profusión de primeros ciclos enorme sino basarnos en los primeros ciclos ya existentes con la duplicidad de lengua que exigen todas las filologías si esa duplicidad de lengua se lleva bien de forma que la segunda lengua no es un accesorio sino que se exige quizá no en el examen hablado sino van a estudiar pero si en cuanto en cuanto a formación lectiva análoga eso permite bastante juego y entonces el director del departamento de filosofía que engloba el área de estudios árabes islámicos junto con Federico Corrientes planteó la oportunidad de que la presencia del profesor Federico Corrientes junto con sus valiosísimos contactos en el mundo árabe permitiría ir por la misma vía en el caso de filología árabe y en principio desde la visión del rectorado y mi en particular que he estado trabajando estos temas nos parecía me parece muy acertado el pensar en un plazo breve implantar ese segundo ciclo de filología árabe al cual se acceda desde otras filologías pero siempre a través y en eso coincido por completo en lo que has insistido siempre a través de una de una verificación práctica de que se domina la lengua de forma que el segundo ciclo no tiene una carga lingüística de dominación del árabe hablado esto y yo me hombre en estos momentos queda por concretar ese mapa de enseñanzas en primer lugar en negociaciones con el ministerio e incluso en la propia universidad queda por concretar sin embargo parece altamente razonable este planteamiento porque es un planteamiento en el cual se cubre un aspecto importante de las humanidades con un coste relativamente pequeño yo también en esos momentos como en estos días ya he dicho alguna otra vez yo también en esos momentos manifesté que yo veo que esto es algo que estará dentro del mapa de enseñanzas pero que es algo que en principio nunca sería pienso yo autorizado por el gobierno central de Madrid sino que tendría realidad en el momento en que Aragón tuviera competencias un momento que yo estimo que no irá más allá del 93 por lo tanto es un momento cercano esa es un poco la perspectiva de estas enseñanzas que yo en principio salvo que se torcieran las cosas las veo viables pensando en octubre del 94 me parece que es redundaria en lo mismo insistir si quieres ya entrando en las cuestiones más prácticas yo aquí me he venido con lo que se propone como programa en mi departamento es decir en una universidad de una ciudad grande donde por desgracia desde mi punto de vista la facultad de filología dista mucho en una hora de transporte por ejemplo de una facultad de historia de una facultad de derecho o de una facultad de filosofía pura es decir la gran ventaja de una universidad como la que tenemos aquí es que estas asignaturas complementarias que contempla esos créditos sueltos que deja libre elección de cada universidad el BOE aquí se pueden cubrir pues con un departamento de historia medieval que está a dos pasos de la clase de árabe o del departamento o del despacho perdón de árabe con unas personas que están estudiando en Zaragoza filosofía islámica con competencia con dedicación con unas personas que dominan y estudian el arte islámico cosa que eso en Barcelona no se puede hacer y han tenido que recurrir a que esas asignaturas complementarias sean la lengua latina o la lengua hebrea con la lengua hebrea estoy totalmente de acuerdo porque son dos lenguas semíticas y me parece del todo correcto pero hasta que punto yo no voy a criticar el latín ni muchísimo menos o muy partidaria pero en principio es bueno que en un primer ciclo ya se les den unas nociones de instituciones islámicas de islám andalusí es decir departamento de historia medieval departamento producción artística de este islám andalusí departamento de arte ideas aportadas por esa cultura andalusí departamento de filología esas son perdón de filosofía esa es a mi modo de ver la gran ventaja que tiene en ese caso concreto la Universidad de Zaragoza y que esto por cuestiones de geografía urbana es imposible que se haga en otra universidad se podrá hacer en pequeñas pero en Madrid y en Barcelona yo lo veo difícil no solamente los de la facultad sino que por ejemplo el curso de derecho islámico que da María José nos vienen los de historia del derecho de la facultad de derecho y esto es una ventaja que tenemos que hay que aprovecharla porque en otro sitio sería imposible que hay que aprovecharla es que si yo en esta formación de tipo humanístico que hasta en estos momentos se ha llevado se ha venido desarrollando en España para la licenciatura de árabe yo creo que tiene su origen explicable y comprensible tengamos en cuenta que la existencia de arabófonos en España acabó violentamente acabó desgraciadamente acabó con una inquisición etcétera pero cuando la ilustración quiso volver a implantar estudios de árabe de lengua árabe en España se encontró que no había arabófonos porque hablar en árabe podía acarrearte e ir al santo tribunal o al llamado santo tribunal y es precisamente cuando Carlos III tiene que dirigirse a monjes maronitas libaneses que son quienes vienen a no a enseñarle a hablar en árabe porque no era en aquel momento las ideas ilustradas no iban por aquí pero sí que las ideas ilustradas iban en la dirección de que vengan personas que puedan interpretar este fondo de manuscritos tan ricos que tenemos en España y eso que es muy laudable yo creo que es quizá el origen de este enfoque tradicionalmente humanístico que se le ha dado a los estudios de árabe en España porque es que no había arabófonos que pudieran que supieran árabe por cuestiones muy concretas de nuestro país si no sucedía lo mismo con el hebreo porque los eclesiásticos mantuvieron el estudio del hebreo pero es que el estudio del árabe fue perseguido por peligrosos es decir la gente no estudiaba árabe hay anécdotas muy bonitas explicadas por estudiosos de lo anterior a la ilustración yo creo que esto es lo que dio esta dirección tan concreta buena pero que es muy propia de la historia de España ánimo alguna pregunta algún comentario no sé yo comento de los alevines las alevinas que sí que tenéis mucha suerte que ahora ya tenéis incluso radio todos hemos estado comprándonos como se llamaba aquello como se dice en árabe que era una colección que decía como se dice en árabe como se dice en italiano eran dos cassettes y ahí íbamos en el coche dando la lata a las personas te tenías que encerrar como cuando yo fumé mis primeros cigarrillos en el lavabo ¿quién iba en tu familia a aguantar que estuvieras estudiando árabe? es decir que les dieras la lata con canciones es difícil porque francamente la música es pesadita es pesadita pero ya procuramos encontrar no sé alguna cantante que se exprese en un árabe mejor y que tenga ya más conocimientos musicales de tipo occidental y no estoy criticando a la música árabe pero sí que no tenemos nuestro oído allí ir a países árabes ahora es más fácil tiene sus inconvenientes con el integrismo lamentablemente pero si no se va a país árabe a aprender lengua árabe con una buena base de partida yo creo que es difícil de aprovechar lo que ahora el siglo finales del siglo XX está dando a vuestras generaciones que en mis tiempos evidentemente no estuvieron no los tuve ahora debe haber programas de televisión de eso de universidad distancia por televisión no tendréis que tragaros ni Heidi ni no sé lo que hacen ahora aquí ni los nomos en árabe eso yo lo tuve que hacer y fue francamente duro porque yo ya tenía mis 35 casi mis 40 años y fue duro como experiencia y el fútbol bueno no el fútbol no sirve porque además es un vocabulario muy pequeño y muy dialectal ánimo ánimo y que suerte ojalá ojalá palabra que dice que es de origen árabe cuéntala porque a mi me gusta pinchar cuéntanos tu teoría no teoría los grandes diccionarios tanto el de la academia como el etimológico de tu paisano al que yo admiro tanto a Corominas esa palabra que todo el mundo sabe que es árabe todos tienen mala etimología todos dicen que viene de wa shallah y eso no ha existido jamás en árabe es imposible sencillamente viene de lau lau shallah pero todos los diccionarios y eso hasta cierto punto hace una crítica de como ha funcionado el arabismo demasiado humanístico y no digo lo de humanístico como crítica sino que claro el humanista que no tiene una experiencia práctica cuando estudia las cosas las ve a su manera porque le falta el contacto con la realidad y se imagina cosas que no solamente no han existido sino que son imposibles y eso va luego en los libros y oyes a la gente más culta y más conocedora repetir cosas que vienen todas de esa visión tan deformada que tenemos los occidentales del mundo árabe y es muy curioso los árabes saben mucho más de occidente que occidente de los árabes eso es un hecho que bueno la gente lo considera resultado de una superioridad cultural es lo que se suele pensar pero en todo caso eso es muy preocupante porque tú no sabes por dónde va el otro y el otro sí sabe por dónde vas tú lo mires como lo vires la información es siempre buena ese refrán que hay de que lo que no conoces no te puede hacer daño todos sabemos que es falso es una notilla divertida que has provocado tú pero se va reduciendo lo mismo y no hay porque no hay bueno mira una cosa muy propia de Aragón afortunadamente para vosotros que es los fondos de manuscritos enaljaneados que aparecen casi continuamente cuando se tiene la fortuna de que se describe una pared y aparezca algo tradicionalmente los estudios de literatura aljaneada los han hecho estudiosos de la literatura española porque los arabistas no teníamos hasta esta nueva programación si se lleva a cabo estudios de técnica literaria de teoría literaria no los podíamos hacer podíamos ayudar estoy viendo aquí personas que habéis trabajado en literatura aljaneada no sois licenciados en filología árabe porque no nos dieron estas explicaciones la literatura aljaneada tan a la mesa está siendo está siendo estudiada por personas no de filología árabe y es por eso esta falta de estudios más amplios si os parece sin ver más de que la profesora Dolores y Charle con cualquiera damos por concluir este acto agradeciéndoles su presencial y recordándoles que los documentos de planes de estudio en la medida en que puedan implantarse irán siendo sometidos a información pública y es el momento de pensar y de hablar gracias gracias gracias